Cargasco, gracias Bien atrapados los dos en la misma prisión Vigilados por el ojo incansable del deseo voraz Sometidos a una insoportable tensión de silencio Han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo Vigilando una guerra en que nadie pudo vencer jamás Ella sabe lo que el hombre espera sin haberlo aprendido Y él encuentra un sentido al enigma que no le dejaba existir Antes eran dos barcos sin rumbo y son dos marionetas que van Persiguiendo una luz cegadora por la línea del tiempo Han caído los dos en la boca de un dios tenebroso Que sonríe mostrando sus dientes de acero No, 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 no Ya Byrne Han caído los dos cual soldados fulminados al suelo Y ahora están atrapados los dos en la misma prisión Vigilados por el ojo incansable del deseo voraz Sometidos a una insoportable tensión de silencio Antes eran dos barcos sin rumbo, hoy son dos marionetas que van Persiguiendo una luz cegadora por la línea del tiempo Han caído los dos en la boca de un dios tenebroso Que sonríe mostrando sus dientes de acera Ella sabe lo que el hombre espera sin haberlo aprendido Y él encuentra sentido al enigma que no le dejaba existir Hie ie ie Hie ie Hie 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 Gracias.